¿Qué es el GAP0? El GAP0 es algo fundamental. En ese sentido, TICARE, desde hace muchos años, está en la lucha de este objetivo y la realidad es que ha conseguido un implante magnífico. Es una casa española que tiene una trayectoria muy buena en investigación, en este diseño que ha hecho, y es de alabar que han conseguido un implante que tiene muy poca patología perimplantaria.